La lactancia materna 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 Ya que forma parte de los derechos fundamentales del ser humano Las normas legales, como lo son la Ley Nacional Nº 26.873 y la Ley Provincial Nº 2.592, con la respectiva adhesión municipal, tienen como principal fin la promoción y concientización pública de la lactancia materna. Es en este marco que desde la Municipalidad de Zapala, específicamente mediante de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Zapala, se acompañan, favorecen y alientan todas las acciones orientadas a tal fin. Invitamos a la profesora Mariana Peralta, Secretaria de Desarrollo de la Municipalidad de Zapala, a hacer uso de la palabra. Buenos días a todos y a todas. Invitamos a la profesora Mariana Peralta, Secretaria de Desarrollo de Zapala, a hacer uso de la lactancia materna. Teniendo en cuenta la ausencia del público en general, considero, y de esto hago propias estas palabras, me parece que debemos no decaer en estos intentos de proyección y de concientización. Me parece que hay que afianzar los vínculos de trabajo cooperativo, colaborativo, interinstitucional, respecto de hacer escuela en la enseñanza de la importancia de la lactancia materna. Esta es una jornada que promueve este espacio de concientización y de educación también, con lo cual me parece que somos nosotros, las personas que hoy nos hicimos presentes, quienes debemos ser agentes multiplicadores en lo individual y en lo institucional. Que la lactancia materna cobre la relevancia que se merece en cuestiones nutricionales, en cuestiones vinculares, tiene que ser acciones públicas, tanto desde los agentes de salud, pero también de los estados. Por eso, el Estado municipal, hoy en representación a través del equipo de nutricionistas de la Secretaría de Desarrollo Humano, ha tomado ese guante y se ha hecho cargo de llevar adelante también, dentro de lo que son los programas de prevención y promoción que tenemos dentro de la Secretaría, talleres de educación nutricional. En estos talleres de educación nutricional, precisamente, no se aborda solo la nutrición de la persona adulta, sino de los niños también en los lactantes. Acompañar con educación a las mamás que requieren estos espacios que también desde la Secretaría de Ambiente, de Educación, Promoción y Empleo, se han hecho realidad a través del Gabinete de Hábitos Saludables, con la creación de los espacios amigos. Me parece que eso habla de una política pública pensada, diseñada, como una permanencia total, digamos, a la hora de garantizar que las mamás y sus hijos tengan un espacio, tal cual lo dice la definición amigable, a la hora del acto de amamantar. Es necesario que sigamos trabajando, yo los invito a cada uno y a cada una de ustedes hoy, que se encuentran presentes, a replicar esta enseñanza y esta concientización. Vuelvo a decir lo mismo, no solo como instituciones, sino también como personas, como mamás, que somos, como papás, a los que se encuentran presentes, de enseñar y de hacer saber la importancia que tiene el acto de amamantar, no solo en lo nutricional, sino también desde lo vincular. Desde la Municipalidad de Zapala agradecemos esta invitación del Hospital Zapala a ser parte de esta jornada de concientización. ponemos a disposición los equipos, como siempre lo decimos, y tenemos la intención de seguir acompañando estas propuestas. Me parece que hay mucho por hacer, que tenemos que seguir trabajando para que el año que viene, en esta jornada, tengamos la sala llena de gente interesada en seguir acompañando y comprometiéndose a llevar adelante estas campañas de concientización y visibilización. Así es que yo celebro y felicito a los equipos que hoy han trabajado y que han hecho, también se han hecho presentes en la difusión de esta jornada en los distintos medios locales, y bueno, invitarlos a que sigamos trabajando juntos, que esto no sea solo el Día de la Lactancia Materna, sino que de aquí en más nos pongamos un objetivo firme de llevar adelante esta campaña de manera constante en función de que cada vez seamos más los agentes, las personas, las instituciones comprometidas en dar plena garantía a estos espacios y sobre todo a la educación en cuestiones de lactancia. Muchísimas gracias y les deseo una muy buena jornada. Hoy celebramos esta semana, desde el 1 al 7 de agosto, la Semana Mundial de la Lactancia. El lema para este año, como decía Patricia, es promover la lactancia, es una responsabilidad compartida, educar y apoyar en los que nos competen. El amamantar se trata de una práctica que requiere el acompañamiento, el apoyo del entorno familiar, laboral, comunitario y de un Estado presente. Esta semana, quería contarte, ya lo deben saber todos, pero bueno, se celebra en el mundo. Hay 170 países que están participando en esta semana de la lactancia. Es una iniciativa de la Alianza Mundial Pro Lactancia Materna. Recordamos que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad Argentina de Pediatría, y el Ministerio de Salud de la Nación, aconsejan dar la teta al bebé hasta los 6 meses de manera exclusiva y continuar con la lactancia por lo menos, por lo menos hasta los 2 años y después de los 2 años, todo el tiempo que la mamá, el bebé o quien está dando la teta, decidan que así sea. La leche humana proporciona seguridad alimentaria, reduce la desigualdad, entre otras cosas. Los gobiernos, los sistemas de salud, lugares de trabajo y comunidades deben estar informados, educados y empoderados para fortalecer sus capacidades de proporcionar y sostener entornos amigables con la lactancia para las familias. Esto es un compromiso de todos. No alcanza con esta familia que decidió dar la teta si no hay un acompañamiento, como decía, desde la comunidad, desde el Estado, desde las distintas organizaciones. Mientras las crisis mundiales siguen avanzando y amenazando la salud y la nutrición de millones de bebés e infancias, es de vital importancia asegurar una lactancia como mejor comienzo posible de vida. Recordemos que la mayoría de las organizaciones mundiales aconsejan dar la teta en la primera hora de vida como un punto fundamental en la vida de este niño, de esta niña, de esta niña. Y solamente el 50% por X circunstancia logra tomar la teta en esta primera hora de vida. Y es la hora que llamamos hora de oro, que después lo van a charlar un poquito más, que es fundamental y le cambia la historia de vida de ese niño. Es clave dar la teta para alcanzar los objetivos de uno dentro de... Está incluido, como es de importante, está incluido dentro de los objetivos del desarrollo sostenible para el año 2030. Proteger, promover y apoyar la lactancia materna es más importante que nunca. No solo porque al ser el primer sistema alimentario natural y sostenible del bebé, protegemos a nuestro planeta, sino también porque promovemos la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo de millones de lactantes. Es por eso que UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, pide a los gobiernos, a los donantes, a las sociedades civiles, al sector privado, que redoblen sus esfuerzos con el fin de lograr los objetivos siguientes. Dar prioridad, uno de ellos, de estos objetivos que pide UNICEF es dar prioridad a la inversión en políticas y programas de apoyo a la lactancia, especialmente en entornos frágiles y de inseguridad alimentaria. Dotar a los trabajadores de la salud y la nutrición que realicen su labor en centros comunitarios y en las comunidades de las competencias necesarias para proporcionar a las madres un asesoramiento de calidad y un apoyo práctico que les permita amantar a sus hijos de forma adecuada. Proteger a los cuidadores y a los trabajadores de la salud contra la influencia del mercado poco ético de la industria de la fórmula para bebés mediante la aprobación y aplicación plena del Código Internacional de Comercialización de Sociedades de la Leche Materna, especialmente en los entornos humanitarios. Otro objetivo que pide es establecer políticas favorables a las familias que proporcionen a las madres el tiempo, el espacio y la ayuda que necesitan para amamantar. Y acá quiero que empecemos a pensar cómo podemos trabajar como sociedad, como comunidad zapalina, como comunidad nauquina. Necesitamos que las mamás que trabajan en el sector privado, en el sector público, tengamos una licencia, que se llama licencia por maternidad, un poquito más prolongada. Promovemos por todo lo estudiado, científicamente probado, que el bebé debe tomar la teta de manera exclusiva hasta los seis meses, pero a los dos meses esta mamá tiene que estar trabajando. Y esos horarios de trabajo son de cuatro, cinco, seis, ocho horas, 24 horas, 26 horas, y esto no es sostenible. En ellos que queremos que sostenga la lactancia, el bebé te pide la demanda, y la demanda es cada dos o tres horas, y eso no se puede sostener. Más allá que cuando tenemos un jornal de ocho horas, te dan una hora de lactancia materna, no alcanza, porque el bebé no te pide cada siete horas, te pide cada dos o tres horas. Otra cosa que quiero que como comunidad empecemos a seguir trabajando en términos de inclusión, la lactancia no es solamente de mamá, la lactancia es de la familia, la lactancia es materna, pero también puede ser lactancia de la abuela. Hemos tenido abuelas que han encargado de dar la teta a ese bebé. Hay padres que por una cuestión de género también pueden dar la teta porque tienen la glándula mamaria, porque así puede ser. Entonces, que empecemos a cambiar nuestro léxico, nuestra manera de incluir también con nuestras palabras. Y eso es bienvenido para todos. Como decíamos, la teta incluye a todos sin estrato social, sin ingresos económicos y hace una sociedad más equitativa. La teta es el alimento más rico en calidad nutritiva, en calidad afectiva, en calidad amorosa, pero también protege y favorece desarrollo, favorece 100.000 cosas, tanto en el que toma la teta como en el que da la teta. Entonces, como comunidades, acollemos, sostengamos a esta madre, a esta familia que decidió dar la teta. Gracias, bienvenidos y que tengamos una liga jornada. Gracias. 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 Gracias.